un cordial saludo y bienvenidos nuevamente a jesus este quien le habla es jesus nieves padilla trayéndole lo último en cuanto a noticias de gaming o cosas relacionadas en particular se refiere y de hecho esta semana intel fue quien dio la sorpresa y sabemos de que la empresa famosa por sus procesadores core celeron pentium etcétera ha estado dando indicios de que quiere ganar nuevamente terreno en el área de los procesamientos gráficos área que obviamente disputan tanto nvidia con geforce y amd con su marca radeon ahora lo que se llamará arc va a ser la marca que intel con la que piensa entrar en este nuevo horizonte técnicamente hablando arc es un nuevo gpu del cual va a tomar lo mejor tanto del aspecto en la programación para software pero también va a trabajar en lo que sería ayudar al hardware dentro de las computadoras no fue muy detalloso en cuanto el anuncio que dio esta semana a intel pero de igual manera entiende que tendremos lo que sería un ente de inteligencia artificial tal como lo hace dls de nvidia por lo cual ahora el ente de inteligencia artificial oficialmente es una herramienta necesaria para lo que sería el mejoramiento de lo que serían las mejoras gráficas que puedan darse de manera inteligente obviamente intel prometió más detalles durante lo que sería a finales de este año así que es bien importante destacar que arco todavía no tenemos pues detalles claros si se espera un lanzamiento para finales del 2021 que incluya tanto para configuraciones en pc gente que estén construyendo sus propias computadoras también como laptop que vengan ya prefabricada que esperemos entonces más detalles de mi parte me despido pero antes quisiera invitarlos a que me sigan en las redes sociales a través de facebook en jesus pueden acceder a través de fb punto gg diagonal digisul 86 si no me encuentran directamente en twitter estamos en arroba digisus transmitimos los lunes miércoles y viernes a través de teira tv facebook gaming twitch youtube twitter mediante periscope y ahora en nuestro nuevo canal de trovo será hasta la próxima muchas gracias